La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Dicen en su itinerario A los que traen la mira Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos les traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un atérrimo enemigo Era el que más estorba Que le emprendió su camino Y va a rifarse la vida A buscar aquel bandido Unos torbas a mi jefe Y el matarte lo he planeado Toda la gente del Chacán Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquise Para llevarlo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Dime usted señor Esos presentes son caros Ábrela que abuela que estoy Este es mi humilde regalo Muchas gracias mi compas Muchas gracias mi compas Gracias mi compas por allá